La congresista Maxine Waters pidió a manifestantes acosar al gabinete de Trump. Todo parece posible para el presidente Donald Trump. Este lunes el magnate respondió a la llamada de la representante Maxine Waters para que acosen a funcionarios de su gabinete, ha amenazadola en Twitter diciendo que «debe tener cuidado con lo que desea». La congresista Maxine Waters, una persona de coeficiente de inteligencia extraordinariamente bajo, se ha convertido, junto con Nancy Pelosi, en el frente del Partido Demócrata. Acaba de pedir que se perjudique a mis seguidores, de los cuales hay muchos, del movimiento Make America Great Again. Ten cuidado con lo que deseas para Max, el presidente dijo en un tuit congreswoman Maxine Waters, «An extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the face of the Democrat Party». «He has just carried for harm to supporters, of which, there are many, of the Make America Great Again movement». «Be careful what you wish for Max, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump y un 25, 2018 Waters pidió el sábado a sus seguidores que se enfrenten a los funcionarios de la administración Trump en espacios públicos como restaurantes y grandes almacenes para protestar en contra de las duras políticas de la administración. Para estos miembros de su gabinete que permanecen y tratan de defenderlo, no van a poder ir a un restaurante. No van a poder detenerse en una estación de servicio. No van a poder ir a un restaurante o poder comprar en una tienda por departamentos», dijo Waters en un mítin en Los Ángeles. «La gente va a volverse contra ellos. Van a protestar. Van a hostigarlos hasta que decidan que van a decirle al presidente, «No, no puedo estar contigo, esto es mal, esto es inconcebible, y no podemos seguir haciendo esto a los niños». La líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, llamó a la unidad en un tuit de lunes que incluía un artículo de CNN sobre los comentarios de Waters. «En los meses cruciales que tenemos por delante, debemos esforzarnos por hacer que Estados Unidos sea hermoso de nuevo», dijo Pelosi. «La falta diaria de cortesía de Trump ha provocado respuestas que son predecibles pero inaceptables. «A medida que avanzamos, debemos llevar a cabo elecciones de una manera que logre la unidad del mar al mar brillante». «Expandillero desahuciado ruega por visa para ver por última vez». 25 de junio de 2018 «Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet». 13 de junio de 2018 «Fotos, maestra no quería flores en su funeral y lo...» 26 de junio de 2018 «Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar» 24 de junio de 2018 «Conmovedor video» «Una joven entrega su título universitario a su...» 25 de junio de 2018 «Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos». 24 de junio de 2018 «Ataque de mujer racista a trabajador mexicano, violador, pandillero y animal». 26 de junio de 2018 «Los diez mejores perfumes de hombre de 2018». 28 de junio de 2018 «Fotos, un sismo de la Tosou, comprometedora». 26 de junio de 2018 «Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis» 22 de febrero de 2018 «¿Qué tiene que ver, el chapó, con las selecciones en...» 26 de junio de 2018 «Los diez mejores perfumes de mujer» 12 de febrero de 2018 «Niño dispara arma que encontró en sofá de tienda IKEA» 26 de junio de 2018 «Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos» 22 de junio de 2018 «Videos, captan a oso de peluche moviéndose solo y abrazando a una bebé» 25 de junio de 2018 «Los diez mejores perfumes de hombre de la Tosou, comprometedora» ¡Gracias!